Es oficial el nuevo piso del impuesto a las ganancias y así unos 800.000 trabajadores volverán a pagar el tributo. Recuerden que feriados, viáticos, horas extras se van a volver a contemplar. Vamos con el primer ejemplo en el caso de a partir de cuándo, no recordemos de los horarios del mes de julio que se cancelan en agosto. Un soltero va a pagar a partir de cuándo, bueno, presten atención porque hay un límite, hasta 1.800.000 en bruto, es decir, sin deducciones no van a pagar. Pero a partir del 1.900.000, nuevamente recordemos, sin deducciones pagarán y es ascendente porque va del 5 al 35%. Esa primera cuota corresponde a 4.500 pesos. Vamos ahora con los casados, ¿qué sucede en este caso? Hablamos de un casado que tiene a cargo dos hijos menores de edad. Aquí el límite se establece hasta los 2.300.000 pesos en bruto. Bueno, en este caso no pagarán, pero a partir de los 2.400.000 pesos, en ese caso sí, volvemos a recordar, en una escala ascendente, aquí será de 1.683 pesos lo que le corresponda a esta primera escala.